Pueden sentarse. El mensaje de este domingo está claro, es la oración. Y el Señor Jesús nos deja la oración del Padre Nuestro como una oración, Madre de todas las oraciones. Yo los invito en primer lugar en este día a que la paternidad de Dios entre en nuestro corazón. Es decir, que en nuestro corazón tengamos a Dios como Padre. Dice San Pablo que antes que conociéramos a Cristo, que vivíamos, dice Él, en la soberbia, en la división, en el orgullo, en los vicios, en los pecados, en las divisiones, en los rencores. Teníamos, dice, a Dios, no como nuestro Padre, sino que en ese tiempo, dice Él, nuestro Padre era el diablo. Porque vivíamos en la mentira, en las borracheras, en las divisiones, en las guerras. Pero ahora, dice, que hemos recibido el Espíritu de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y vivimos en el amor, en la gracia, en la paz. Dios es nuestro Padre. Esa paternidad de Dios que entre a nuestras vidas. Entonces, me permito contarles una experiencia personal, negativa. Yo entré al seminario a los 16 años. Y yo soy del campo, nunca había ido al cine. Y ese primer año, en el seminario, los domingos, por la tarde, solamente la tarde, nos daban permiso de libre, teníamos libre. No salíamos en ningún otro momento, ni a pastoral, ni nada, solamente el domingo por la tarde, libres. Y yo tenía ganas de ir al cine, conocer el cine. Convencí, animé a algunos de mis compañeros y nos fuimos un grupito al cine. Y en la cartelera había varias películas. Pero había una a ese horario que se llamaba Abba. Y como nosotros ya habíamos estudiado Abba, significa padre, papá, dijimos, está de ser buena. Y entramos, pero a los cinco minutos nos dimos cuenta que el padre de la película, el Abba de la película, era el diablo. Era diabólica la película. Y todos los que asesinaban, todos los que mentían, todos los que odiaban, todos los que se emborrachaban, el diablo decía, estos son mis hijos. Tenían en su corazón todas esas personas al diablo como su padre. Bueno, nosotros a los cinco minutos nos salimos disparados del cine. No vimos más. Por eso les invito a que no tengamos en nuestro corazón al diablo como padre. Que rechacemos todo egoísmo, todo lo que no es de Dios, toda mentira, toda soberbia, todo mal, todo odio, todo pleito, todo vicio en nuestro corazón, para que Dios sea nuestro padre. Después dice la oración, después de llamar a Dios, padre, santificado sea tu nombre. Eso nos quiere decir a nosotros que estamos llamados a obedecer a Dios, a vivir en la gracia, a santificarnos. A santificarnos nosotros, a santificarnos nosotros, en el nombre y en el poder del Señor y a santificar a otros. La iglesia tiene tres funciones, tres tareas, tres misiones. Una es enseñar, otra es santificar, es decir, salvar a las personas. Nosotros tenemos que santificarnos, es decir, buscar nuestra salvación y buscar la salvación de los demás. Y por eso la misión, la misión de la iglesia, que la llevamos todos, no solamente los sacerdotes, sino que todos los laicos y las religiosas, es siguiendo esto que nos dice el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Es decir, salvar a las personas, que se salven, que se santifiquen las personas. La misión es para salvar almas. Y eso significa, santificado sea tu nombre. Que seamos santificados, que seamos llenos de gracia, llenos de amor, llenos de paz. Y que hagamos que otros también sean santificados. Santificado sea tu nombre. Nosotros tenemos una misión de santificar esta generación. La generación de hoy está llena de odio. La generación de hoy está llena de maldad, de perversidad. Vemos cuánto mal se va dando contra los niños, contra el matrimonio, contra los hombres, contra las mujeres, contra el mundo. Como parece que va siendo derrotada la humanidad. Nos comportamos como bestias. Nos matamos unos a otros. Entonces, esta generación necesita ser salvada. Necesita ser santificada. ¿Y quién la va a santificar? Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, santificado sea tu nombre. Nos estamos llamados nosotros a salvar esta generación. ¿Quién va a salvar esta generación de su perversidad, de su maldad, de su perdición, de su apostasía, de su alejamiento de Dios, de su alejamiento de las cosas santas? ¿Quién la va a salvar? Nosotros estamos llamados a salvar esta generación de hoy con la misión, con nuestro testimonio, con nuestra santidad, con nuestra predicación, con nuestra entrega, con nuestro servicio. Por eso insistimos nosotros en la misión, que es llevar esta santidad en nuestros corazones y llevarla a los demás. Nosotros estamos llamados a llevar el amor en medio de esta generación llena de odio. Por eso, santificado sea tu nombre. Después dice, venga tu reino, ese reino de Dios que ya ha llegado, ese reino de Dios de gracia que nosotros hemos experimentado por el bautismo, hemos experimentado el Espíritu Santo, hemos experimentado la justicia de Dios, la paz de Dios, la gracia de Dios. Señor, que venga tu reino, que venga tu reino, Señor, en las misas decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, que se instale ese reino de paz, de gracia, de santidad, de vida, de amor en nuestras vidas. Ese reino de Dios, danos hoy nuestro pan de cada día. Se refiere al pan material, sin duda, pero también al pan espiritual. Que no nos falte el pan a nadie. En el mundo hay mucha desigualdad. Hay unos que tienen mucho y otros muriendo de hambre. Hay unos que votan la comida y otros que desean un poquito de comida. Entonces, esa desigualdad que hay en el mundo, dice el Padre Nuestro, que todos tengamos lo necesario. Quizá no riquezas, pero sí lo necesario. El hogar, la casa, la educación, la salud, el alimento. Que todos tengamos lo necesario para vivir. Y también el pan se refiere al pan de la palabra. Que todos conozcamos y vivamos según la palabra de Dios. Que nos alimentemos de la palabra del Señor. Que nos alimentemos de la oración. Que nos alimentemos de la Eucaristía. Que nos alimentemos de todos los sacramentos. Alimentarnos. No solamente el cuerpo, sino el alimento del alma. Muchas veces tenemos en huelga de hambre el alma. No le damos ningún alimento al alma. Hay que acercarse más a la palabra de Dios. A la confesión. Retiros espirituales. Meditación todos los días. Alimentar el pan de cada día. Sigue el Padre Nuestro y dice, perdona nuestras ofensas. Nos reconocemos pecadores. Que hemos pecado. Eso es muy importante. Reconocerse pecador. Dice la Biblia que el justo peca siete veces al día. El justo. Quiere decir que nosotros que no somos justos. Tenemos muchos pecados. Reconocernos débiles. Pecadores. Necesitados de Dios. Y experimentar siempre ese perdón delante de Dios. Que Dios nos perdona nuestros pecados. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos perdonar. Para que nosotros experimentando la misericordia de Dios. Podamos ser también misericordiosos con los demás. Ser misericordiosos con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos, con tus vecinos, con tus padres, con tus hijos, con tus compañeros en el trabajo. Porque si no nos reconocemos pecadores, te crees mejor que el otro. Y entonces te vuelves un fariseo, un mentiroso, porque dice que el San Juan dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Te crees mejor que el otro y capaz de juzgarlo, de criticarlo, de pisotearlo. El reconocernos pecadores nos hace humildes. Que no eres mejor que el otro, sino que tú eres un pobre pecador. Y termina el Padre Nuestro que nos pone este Evangelio. Y no nos dejes caer en tentación. Eso indica que siempre estamos en peligro. Que nunca estamos asegurados. Nadie puede decir, a mí no me va a pasar eso. Dios, yo ni quiera Dios hacer ese pecado. Quiere decir que si Dios te quita la mano de encima de tu cabeza, puedes cometer cualquier locura, cualquier pecado, cualquier barbaridad que hacen a tu alrededor. Te puedes prostituir, emborrachar, matar, asesinar, cualquier cosa. Dios, no, no, líbranos Señor. No nos dejes caer en tentación. Quiere decir que no somos mejores que nadie. Que somos precarios, débiles, frágiles. Que podemos caer en cualquier momento. Ni porque sea sacerdote o obispo. No puedo decir, ya no puedo caer y quedar borracho en las calles como un borrachito. No puedo juzgar a un borrachito. No puedo juzgar a un drogadicto. Porque puedo caer yo mañana en la drogadicción, en la borrachera, en cualquier cosa. Por eso le decimos, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Porque somos débiles, pecadores, frágiles. Que esta oración del Padre Nuestro nos ayude para que se haga vida en cada uno de nosotros. No?